Durante la conferencia de prensa de este martes, el Ministerio de Salud hizo un anuncio sobre el proceso de vacunación para dedicar el 90% de las vacunas contra el COVID-19 para la protección del Grupo 2, que se trata de las personas mayores de 58 años. Esto ante la posibilidad latente de una tercera ola de contagios, que aumente el riesgo de que adultos mayores puedan morir o de enfermar de forma grave. Por ser una población más vulnerable, de forma paralela se avanzará en la vacunación del Grupo 1, la cual también se verá dinamizada según las autoridades a pesar de la baja del porcentaje, pasando del 20 al 10%, dada la reducción de las reservas de vacunas previamente aprobada, pasando de tres semanas a solo una, lo cual aumenta la disponibilidad del fármaco. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología le indicó a la Caja que ejecute las acciones necesarias para reducir las brechas en los porcentajes de avance de vacunación en las diferentes áreas de salud.